Un poco de recambio era otra historia, creo que sí. Creo que con un recambio, tal vez hubiera pasado lo mío, pero insisto, no le saca la gesta de épica a esto. Habla Campadorio, que a veces lo tenemos. Un momento muy bien, como hicimos el sacuado, como hicimos en un montón de partidos. Pero cuando se tiene que poner el oberón, como se dice, y tirarse de cabeza y trabar y correr, lo hace. Así que, nada, felicitaciones para ellos, porque nosotros, una vez que suena el siluato, ya no hacemos más nada. Ellos hicieron un gran partido hoy. Tuvieron una gran llave contra un gran total. Y bueno, el triunfo, no el triunfo, el empate que nos servía a nosotros, gracias a que ellos terminaron cuarto. Me parece que fue merecido. Vinimos diciendo todo el año que el plantel era corto, que había poco recambio, hoy te tocó meter mano, que salas jueves de extremo, Baluchi por adentro. ¿Cómo lo viste eso? El funcionamiento de eso. Sí, pero Sara siempre, en Belgrano, siempre jugó de cuatro, y por ahí el carril le queda mejor que, para mí se puede ya sentir más cómodo como jugó hoy. Pero lo habías encontrado de interno, lo habías encontrado bien. Sí, pero es un loco que corre para todos lados, y a veces se desordena, me parece que hoy tuvo más orden, pero la verdad que tiene un corazón y una entrega bárbara, casi hace un gol. Ahí es una chalaca que hizo y en la semana casi lo hace en el entrenamiento. Pero nada, orgulloso de los chicos que dejan todo por tratar de meter a los boys en primera edición. ¿Se ilusionan con el ascenso? Sí, si no, me quedo en mi casa. Sí, sí, estamos contentos, estamos ilusionados. Me parece que estamos haciendo un buen torneo, y tratar de pasar la estallada de San Juan y quedan cinco partidos. A ver si podemos llegar a jugar los cinco. Dijiste que Sanas es un loco que corre para todos lados, el otro loco que corre para todos lados, afuera de la cancha. No, hoy no corrí ni tanto, pero a veces hubo para mí una jugada en primer tiempo, un cambio de Nacho allá al otro lado, que estaba muy habilitado, casi dos metros, y por ahí todas esas cositas, o algunas caminitas que hubo. ¿Te pareció muy permisivo el arbitraje? Ya está, ya pasó por ahí, si no, no hubiera ido mal por ahí. Podríamos buscar esa excusa, pero a ellos también a veces cobró algunas cosas que por ahí no sé si fueron o no fueron, pero ya está, lo referí ya llegando atrás. Siempre cuando termina voy a pedir disculpas, porque a veces uno con las revoluciones a mil, por ahí pide cosas que no son, pero hay que entender que uno está ahí a mil revoluciones por minuto. ¿Crees que hubo una mejora del primer tiempo al segundo? ¿Desmejora? Mejora. No, para mí jugaba mucho mejor el primer tiempo, pero bueno, cuando llegó el cambio de Maxi, Galo lo amonesta, se quería pelear con todos, otro loco más. ¿De quién aprendió? Dejamos, decidimos sacarlo por las dudas, después sacarlo a Tolo porque venía de una lesión, venía de una lesión y la verdad que lo cuidamos, salió bien, entró a Oveja, es un pibe del club que tiene solamente 19 años y no paro de correr y de meter, así que es un montón de cosas positivas. ¿Ultima la lista de entero? Sí, casi me muero, pensé que iba adentro, pero no, por suerte salió ahí. Mariano, acá a Ulises Barroso para la Gata Deportiva, se viene de San Martín, se defina allá en San Juan, ellos tienen la ventaja deportiva, hay que liquidarlo acá de local. Sí, ojalá que le pagamos el 4, cuando hicimos la otra vuelta, así vamos a estar tranquilos allá, pero creo que va a estar un poquito más complicado, este finísimo. Para el candel de Albolso, ¿entró en ilusión de que eliminaron a Colón? Un equipo con el mayor presupuesto de la Gata Deportiva. Yo pienso que sí, yo pienso que los chicos son conscientes, porque ven fútbol, porque saben que, como decís vos, tenían un banco de jugadores que deben pasar casi la mayoría en primera edición, que como decís vos, tuvieron un presupuesto, mucho más a la voluntad que es nuestro, y hoy estamos jugando con 35 chicos del club, que son muy jóvenes, empezando a tener sus primeros recorridos en línea de fútbol, y lo superaron por momentos, y se quedaron con la llave que todo el mundo, yo pienso, pensaba que se debía llevar conmigo. Mariano, te hago una consulta, ¿cómo se vivió el final del partido en el banco de suplentes? ¿Un poco se vio en duda la clasificación? No, no, no. Estábamos nerviosos, porque sí, porque se lo venía, no llegaba, lo pusimos ahí medio loco, porque hay un lateral que se le escapa, al lateral de ellos, a Enrique, y había pasado lo mismo, en el primer tiempo allá lejos, y había cobrado, pero después me dijo que a Enrique, no se le había caído las manos, por eso lo jugó de vuelta, pero bueno, en ese momento reclamás todo, y pedís todo, así que, ya pasó, ya quedó atrás, y ahora hay que desvintar y pensar en San Juan. Mariano, ¿Alincha, Luis? Agradecerle por lo de hoy, la verdad que nos dieron una alegría, de recibimiento, de viviento, y los chicos después de donde volvieron, con un triunfo y una alegría para ellos. Mariano, un gol de pelota parada, ya venía a Sala a hacer dos goles de pelota parada, en ese partido justamente, ¿se trabaja en la semana la pelota parada? Sí, tenemos muy buen jugador aéreo, el Benio Santas también, Nacho Figueroa es un gol, la verdad que tenemos muy buen jugador aéreo, lo que pone muy contento por Johnny, porque por ahí hace un par de fechas atrás, era medio resistido, pero bueno, demostró que está full por este grupo, que siempre la camiseta, la sintió como a ser compañero, y a ser un taller dos años, y bueno, demostró que es un jugador con mucha talento, que es González Reyesos, y que es bueno, y que todos los jugadores son muy buenos, y lo pudimos meter en el grupo, también vino con la bestia, y hoy demostró con el gol, que está para perder el primer lugar, y que quiere jugar. ¿Va a poder estar el fin de semana que viene? Bueno, ahí pasó...